Relato solidario para cinco palabras, presente y futuro. Los isleños siguen a pie de calle, agarrados con uñas y dientes al compromiso que siempre les caracteriza, mostrándolos si caben mucho más genuinos y orgullosos de su isla. Saben que no les puede fallar la imaginación para reconstruir. Continúan sus vidas siendo primordial alimento y cobijo, es lo que urge. Lo demás llegará. Tenacidad nunca le ha faltado, así como los proyectos para ir creciendo. La humildad lo hizo en manos de sangre y cuando el zapato aprieta, la maquinaria funciona revoluciones inusitadas. La redarquía como la ilusión serán las que marquen el paso del día a día. La humildad lo hizo dorado con su isla de sangre. La humildad lo hizo dorado, así cuando se alemón es un cab lors. La humildad lo hizo prójado.